El edificio se mueve así cuando pasan los coches, ¿verdad? Sí, los pegados. Ok. La gelatina. ¡Qué padre! Estamos con Luis Gerardo Méndez, que recientemente acaba de interpretar un personaje boxeador para la película de Bayonetta. Así es. ¿Crees que te puedas quitar los lentes de sol? Preferiría no, la verdad. ¿Una salista de fiesta? ¿Una salista de hielo o algo así? Sí. Una cruda. Eso lo puedes cortar, ¿no? ¿Te ofrezco un pandita rojo? Sí, claro. Gracias. ¿Tú tuviste alguna preparación para tu personaje en Bayonetta? Sí, fueron cinco meses de entrenamiento. Estuvimos trabajando con Ramón Eurosa, que fue sparring de Julio César Chávez. También un entrenamiento de high intensity y una dieta como muy rigurosa también. ¿Y usaste esteroides? ¿Y usaste esteroides? Sí. La neta, la neta. ¿Aquí también eres un mi rey? No, no, este personaje es un boxeador de Tijuana, que está autoexiliado en Finlandia por un error muy grave que cometió. Y Bayonetta, pues sí, es una película que habla del boxeo, pero al final del día también explora lo que es lidiar con la culpa. Es un tratado de cómo uno lidia con sus errores. En las escenas de boxeo, usas vaselina o aceite de bebé o de coco para que brille. ¿Qué es? Bueno, ¿te ofrezco un pancito de muerto? Bueno, ok. La verdad, yo te empecé a seguir con nosotros los nobles. Tomándose en cuenta, ¿crees que tu prominente, pero muy hermosa nariz, sea la razón de tu éxito actoral? Sí. Lo sabía. Las narices grandes abren puertas. ¿Puedo besarla? Sí, claro. ¿Cuál ha sido tu proyecto favorito? El que estoy promocionando, siempre. ¿Y tu personaje favorito? Pues yo creo que este, Miguel Bayonetta Galíndez. Me... El del curioso incidente del perro me... Me... No sé, el de tiempo compartido... Me... Chava Iglesias, a lo mejor. Eso pensé. Sí, claro. ¿Ya acabamos? ¿Puedes hacer taquito con la lengua? No. Y ahora sí, ya para finalizar, pero es la pregunta más importante. Gracias a Dios, ok. ¿A quién matas, con quién te casas y a quién te coges? Soy buenísimo para esto. ¿Amlo, Alex Sintec o Luis Gerardo Méndez? Yo soy Luis Gerardo Méndez. O sea, no puedes jugar el juego si mencionas a la persona que está enfrente de ti. Es... Sí, se puede. Ok. Bueno, ya terminamos. Ya, ya terminamos. Oye, ¿me puedo... ¿Me puedo tomar una selfie contigo? Sí, claro. A ver, a ver. Ajá. Ajá. Muchas gracias. Sí. ¡Gracias por ver el video!